Así lleva otro ene Tengo que ir a bailar Yo tengo una cita Con una caderona Me dijo que ahora De piña si habrá Por eso voy bañao Y también perfumao Por eso es que nada A mi me detendrá Voy bañao Voy perfumao Voy preparao Me siento un león Esa caderona Como me emociona Tiene que saber porque me dicen Quieren don Esa caderona Como me emociona Tiene que saber porque me dicen El tendón Les siento aquí Les siento allá Y sienten bonito Por el que piden más Les beso ahí Les beso allá Suspirando dicen Quiero más y más Y sale caderona Y sale caderona No quiero que ir a bailar Yo tengo una cita Con una caderona Me dijo que ahora De piña si habrá Por eso voy bañao Y también perfumao Por eso es que nada A mi me detendrá Voy bañao Voy perfumao Voy preparao Me siento un león Esa caderona Como me emociona Tiene que saber porque me dicen Quieren don Esa caderona Como me emociona Tiene que saber porque me dicen El tendón Les siento aquí Les siento allá Y sienten bonito Por el que piden más Les beso ahí Les beso allá Suspirando dicen Quiero más y más Temeso Los partidos Los partidos Crées Felicia Los partidos Play